Música ¿Qué tal capitán? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Capitán, ¿de qué equipo? ¿Qué equipo? Colón, somos. ¿Cómo andan en la tabla? Bien, bien. Por ahora, bien. ¿Tercera fecha, dices? Sí, la tercera fecha. ¿Cómo ha sido el partido anterior? El anterior, empatamos. Empatamos 0 a 0 con el campeón. Lindo partido. ¿Y qué me puede opinar usted del campeonato, de los referees, de la cancha? No, no, nada, nada. Bueno, cada uno tiene su defecto dentro de la cancha, ¿no? Pero bien, bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ok. Acá de la producción de Dale, decía todo lo mejor. Bueno, y espero que ganen este partido. Dale, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Música ¿Qué tal, amigo? Capitán, ¿de qué equipo? De Atlético Tucumán. ¿Cómo van en la tabla? Estamos en segundo, porque tenemos un partido pendiente. Ajá. Salimos en segundo en el campeonato anterior. ¿Anterior? Ajá, ok. Ahora recién son tres fechas, así que... Ah, o sea, recién... Recién comienza a tener un partido pendiente. Ok, bueno. La producción de Dale, decía todo lo mejor para el próximo partido, amigo. Muchísimas gracias por su venida. No, gracias a vos. Ok, suerte, suerte para este partido. Dios te bendiga, papá. Música 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 ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, felicitarlos de acá de la comisión de edad por el partido que han hecho. Es espectacular. Y la verdad que los dos goles han sido buenísimos. Sí, muchas gracias. Sí, ha sido un lindo partido, ida y vuelta. Con suerte, nos lo tenemos nosotros. Sí, sí, no lo he visto. Ustedes no lo pueden parar. Sí, gracias. Y yo estamos volviendo otra vez al ritmo de antes con mis compañeros acá. Claro. No, no, pero como le digo, no sé si usted quiere ser algo amigo. Yo también lo flistaba porque hizo realmente un golazo. En ningún momento se han quedado y bueno, igual, igual. Sí, sí, ha sido un lindo partido, gracias a Dios. Hoy hemos ganado. El comentario afuera era el gordito ese, dice, se lo come a todos. Se lo pasa a todos por arriba porque aparte de ser gordito, la habilidad que tenía, espectacular. Gracias a mis compañeros, también como puesto huevos, como se dice. Por vino, mojó el mono. No, gracias a Dios, todo bien. Por suerte, hemos ganado. Bueno, acá de la producción de edad, les quiere felicitar a los dos. Y bueno, la verdad que han hecho un hermoso partido. Muchísimas gracias. Así que bueno, y espero que para el próximo partido también ganen. Gracias. Bueno, felicidades amigos, felicidades. Gracias, muchas gracias. Y muchísimas gracias por la buena predisposición. Total. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.